hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y ebru sain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el amor de akin y ebru está al borde de un período lleno de misterio y pasión los profundos sentimientos de la pareja por el otro se pondan a prueba con una gran prueba el mundo de las revistas espera ansiosamente el detrás de escena de esto relación turbulenta el amor de akin y ebru está al borde de un escándalo que sacudirá el mundo de las revistas la misteriosa relación entre los dos se enfrenta a una gran prueba vaya detrás de escena del incidente con una mirada detallada y descubra qué sorpresas tiene este amor con el amor apasionado de akin y ebru se ve sacudido por una gran prueba en el mundo de las revistas la relación entre los dos lleva la tensión al borde del escándalo a su punto máximo todos los detalles del incidente salen a la luz para ojos curiosos que los persiguen del amor misterioso en la historia detallada altibajos emocionales intrigas e inesperados un viaje lleno de giros y vueltas te espera el amor apasionado de akin y ebru está al borde de un escándalo que resuena en el mundo de las revistas los profundos sentimientos de la pareja por el otro se pondrán a prueba con una gran prueba mientras se pierden momentos tensos en el romance la comunidad de la revista está ansiosamente a la espera del detrás de escena de esta turbulenta relación en la historia detallada te espera la compleja danza del amor y una aventura llena de conflictos emocionales el amor de akin y ebru está al borde de un escándalo que tendrá un efecto explosivo en el mundo de las revistas la apasionada relación del dúo se pondrá a prueba con una gran prueba detrás de escena del incidente una serie de secretos esperan los temas a resolver esperan a los lectores de la revista noticias llenas de momentos polémicos y detalles inolvidables detalles interesantes y esta historia especial llena de alta tensión emocional te invita a un baile perfecto de amor y escándalo el amor de akin y ebru está al borde de un escándalo que embriagara al mundo de las revistas los apasionados lazos de la pareja entre sí se ven sacudidos por un examen lleno de misterio y emoción sumérgete en el complejo mundo del amor y el escándalo revelando la verdad del incidente con una mirada detallada entrelazada te espera una historia duradera llena de emociones conflictos y sorpresas el amor de akin y ebru está al borde de un escándalo que resuena en el mundo de las revistas la relación romántica de la pareja se pone a prueba con una gran prueba en esta noticia llena de detalles una historia llena de altibajos emocionales intrigas y desarrollos sorprendentes te espera la compleja historia de akin y ebru todos los detalles están en nuestras noticias para descubrir lo que sucede detrás de escena de tu amor el amor de akin y ebru está al borde de un escándalo que creará un efecto bomba en el mundo de las revistas esta relación apasionada se pone a prueba con una gran prueba el complejo mundo del dúo trae consigo una historia llena de picos emocionales y profundos se derrumba a la espera de que los lectores descubran los misterios detrás del escándalo les espera una narración detallada y emotiva el amor de akin y ebru se enfrenta a una gran prueba que resonará en el mundo de las revistas la apasionada relación del dúo se encuentra en medio de un escándalo rodeado de acontecimientos misteriosos los lectores irán detrás de escena de esta turbulenta historia de amor y descubrirán emociones altibajos y desarrollos sorprendentes detallado y emotivo en otras palabras le espera un artículo de revista en el que se revelan todos los aspectos del amor y el escándalo de akin y ebru queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós